Cogí a colé, cogí a colé Cogí a colé, chuncojo, cojé, andorría, pica, mira 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 Tanto te he dejado Tanto te he dejado Tanto te he dejado Mira que gato negro ría, pita mira que gato negro Mira que gato negro gañife Tanto te he dejado Yo la gata ría, pita mira que el araño Yo la gata gañife Tanto te he dejado Yo la gata ría, pita mira que el araño Aunque la vi Yo la gasta cañito Dijo en la liebre Que di Dijo en la liebre Dijo en la liebre A saltar En la rollo Ría, pita Mira Dijo en la liebre A saltar En la rollo Cañito Dijo en la liebre Ayúdame Patita Ría, pita Mira que el gargo Viene Ayúdame Patita Cañito Y Y digo el gargo A saltar En la rollo Ría, pita Mira que me la cargo Me la cargo A saltar La rollo Voy pa' Toledo Voy pa' Toledo Voy pa' Toledo Mañana Si Dios quiere Ría, pita Mira Voy pa' Toledo Mañana Si Dios quiere Cañipe Ría, pita Mira Ría, pita Ría, pita Porque en la vieja Cerra Cantan La barriga Ría, pita Mira con una Ría, pita Cerra Pita La barriga Cañipe Cuañipe Cu Atlanta Con Cu Ne Cu 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 Cu